¿Qué tal amables aficionados? Muy buenos días, sean bienvenidos al cierre de la semana de pretemporada de Veteranos Fútbol Americano Scrimish Oficial, que es del Complejo de Ingenieros Militares, el primer batallón de ingenieros militares, aquí en la zona limítrofe del Estado de México con la Ciudad de México, Aguiluchitos en contra de los Blue Boys, ahí estamos viendo al centro de su pantalla la ceremonia del volado, se reserva el equipo de Aguiluchitos, así que la opción pasa a la escuadra de Blue Boys, esto es BFA 50 y más, 40 y más, perdón, 40 y más. Saludo de los capitales y regresamos con el inicio de las acciones. Y todavía no empieza el partido, ya tenemos el primer castigo de la mañana, un retraso de juego, en contra del equipo de Aguiluchitos, así que le regalan a Blue Boys 5 yardas, y repite primera, pero con 5 por avanzar. Pelota en la yarda, 30, primera oportunidad y 5. En formación abierta, no hay corredor atrás, hay un movimiento ahí para hacer un engaño de Jeff Sweet, una read option, no, finalmente sí se la deja al hombre que estaba en movimiento, lo va la banda y está muy cerca del medio campo, esto va a provocar que se muevan las cadenas, y primero y 10 para Blue Boys. Primera oportunidad y 10 Blue Boys, pelota en la yarda, 45, ahí otra vez, ahí la Jeff Sweet, la Jeff Sweet, bola libre, la alcanza a levantar el equipo de Blue Boys, y van a perder yardas en la jugada, alrededor de 4. Segundo down, segunda y 14. 10 shots, engaño de Ruidao Chang, el pase interceptado, viene la devolución por parte de Aguiluchitos, ahí esperando que se arme la cortina de bloqueo, y como 50 pañuelos en el campo, y seguramente agarrando y bloqueos por la espalda, vamos a ver que nos indican los oficiales. Los pañuelos fueron después del cambio de posesión, foul personal en contra de Aguiluchitos, pero fue después del cambio de posesión, así que es primero y 10, para el equipo de Aguiluchitos. Vamos a ver, hay un tiempo en el terreno de juego, y finalmente tras el castigo, la pelota queda en la yarda, 36 aproximadamente. Primero y 10, Aguiluchitos, con una formación Wishbone, y viene por fuera, se corta hacia el centro, pero lo van a detener detrás de la línea. Segunda oportunidad, se da cuenta con el juego terrestre, y recupera unas 4 yardas de la jugada anterior. tercera oportunidad y 9. Cuenta con el juego terrestre, y llegando hasta la yarda, 40, le dan el máximo avance, y vendrá cuarto down, vamos a ver si se la juegan. Dicen que ya a entregar el balón, así que tenemos cambio de posesión, y tras un turno a la ofensiva por equipo, el marcador Ophanetworks, en este primer cuarto, Blue Boy 0, Aguiluchitos 0. Segundo turno a la ofensiva para Blue Boys, primero y 10, en formación Pistol. Y lo entregan al corredor, excelente taqueada, atrás de la línea, y como, entrando ahí, para hacer la gran jugada, la defensa. Finalmente ganó yarda y media, viene segunda y 8 y media, por avanzar. Y se queda con la pelota, y con el engaño de Ruido Option, y lo van a detener, detrás de la bola libre. No, parece que los oficiales, ya habían marcado, que ya había hecho down, así que, entrará tercer down, para el equipo de Blue Boys. Tercero y largo. Shot. Y el pase a la zona corta. Hay una escuadra hacia afuera, pero no, no llega el balón, un espacio incompleto, y en cuarto down, Blue Boys a entregar el balón. Primero y 10, para Aguiluchitos, pelota en la yarda, 37 de su campo. Parecía que saltaban antes, no marcan nada a los oficiales, y ahí por el centro de la línea, intentando mover la pelota. Segunda oportunidad y 8. Viene por hacia la banda, pero van a perder yardas. Van a perder alrededor de 3 en esta jugada, o 4. Tercera oportunidad, tercera y largo, para el equipo de Aguiluchitos. Ahí cambiándose de lado. Shot. No hay corredor en esta formación. Y en el pase, se queda muy corto, estuvo más cerca el defensivo. Es incompleto, y en cuarta oportunidad, de nueva cuenta, el equipo de Aguiluchitos, a entregar el balón. No se han hecho nada, las defensivas han dominado, hasta el momento, este primer cuarto, del encuentro. Primero y 10, Blue Boys, hombre en movimiento, ahí viene la Jeff Sweet, vamos a ver si puede doblar la esquina, no, corrió lateral, pero, y el castigo al final de la jugada, parece que lo tomó de la barra. Y esto, de confirmarse así, hay un holding, ahí lo está marcando el oficial, y hay otro castigo, ahí le está hablando el juez de línea, hubo otro castigo, por parte de Aguiluchitos, así que infracción por ambos lados, repite la primera oportunidad. Primero y 10, Aguiluchitos, Blue Boys, perdón, primero y 10 Blue Boys, ahora viene el gaño de Red Option, el pase, completo, engaño de carrera, quiero decir, en esta Red Option, en el pase completo, y consigue mover las cadenas, primero y 10, para Blue Boys. Primero y 10, el movimiento, el gaño, se la va a quedar el coreback, por el centro de la línea, y se va a quedar, a una yarda del primero y 10, bien mandada esta jugada, por parte de Blue Boys. Segunda oportunidad, y una por avanzar, se la deja el corredor, toma la banda, ahí va y se entrega, contra el ahí, en el corner, Aguiluchitos, el backer, más bien, pero Blue Boys, consigue mover las cadenas, y es primero y 10, primero y 10, para Blue Boys, y mal centro, tenemos bola libre, vamos a ver, recupera, el equipo de Aguiluchitos, y frenan, lo que parecía ser, una buena ofensiva, de Blue Boys, y en este momento, los señores oficiales, decretan, que el primer cuarto, ha concluido, marcador, of a networks, al finalizar, los primeros 15 minutos, de acción, Blue Boys, y cero, Aguiluchitos cero, esto es BFA, Veteranos 40 y más, torneo MCA 2022, estamos de vuelta, inicia el segundo cuarto, primero y 10, Aguiluchitos, y captura, el milagro no soptó el balón, y van a perder alrededor, de unas 11 yardas, en esta jugada, los locales, segunda y largo, en formación, Wishbone, y otra jugada, de pérdida de yardaje, para Aguiluchitos, y van a perder, alrededor de otras, ocho yardas, así que tendremos, tercera y unas, 29 por avanzar, para el equipo, emplumado, complica la serie, para Aguiluchitos, en tercera y largo, y vamos a ver, y dicen, mejor vamos a pensar bien las cosas, y queman, un tiempo fuera, regresamos del tiempo fuera, tercera y largo, para Aguiluchitos, y viene el paso, le pega en las manos, pase incompleto, y lo van a regañar el coach, que no se quedó con ese balón, y en cuarto down, a entregar la pelota, Aguiluchitos, viene el primero y diez, para Blue Boys, movimiento, y ahí, adelante de la marca, del primero y diez, ya en territorio, de los Aguiluchitos, y Blue Boys, mueve las cadenas, primero y diez, y nuevamente, la Jeff Sweet, se la deja, al abierto, acelera, deja, mete la lámina, sigue moviendo las piernas, pero, el equipo de Blue Boys, en jugadas consecutivas, consigue mover las cadenas, y es primero y diez, número y diez, Blue Boys, el equipo de Blue Boys, esquema, un tiempo fuera, marcador o panel, en el segundo cuarto, Blue Boys cero, Aguiluchitos, cero puntos, segunda y ocho, ya con la pelota, el mariscal de campo, se le empieza a acabar, el tiempo, se rompe la jugada, y consigue sacar, otras cuatro, cinco yardas, tercera y cuatro, número de movimiento, se le engaño, con el número dos, vamos a ver, y, tiene el primero y diez, parece que queda, lesiona al jugador, no, ya se, está incorporando, pero, por la perspectiva, parece que, si está consiguiendo, el primero y diez, hay una infracción, al parecer, en contra de Aguiluchitos, de Blue Boys, perdón, así que, enviados hacia atrás, y será tercera y ocho, tercera y ocho, cuando te ves que te empiezan a pizar todo el campo, es así, ¿ya? se ve, es jugada, incompleto el pase, hay una jugada de, un engaño, y se la van a jugar en cuarta, ya está en el sector enemigo, bola libre, no, ya puso rodilla en tierra, en automático, ahí la jugada se mata, y tenemos cambio de posesión, será primero y diez, para Aguiluchitos, primera oportunidad de diez, para la escuadra de, Aguiluchitos, una jugada de play action, y el pase es incompleto, segundo down, ahí ya lo van a detener, detrás de la línea, unas cinco yardas atrás, tercera y largo, y se detienen las acciones, hay silbatazos, y ropa sucia en el terreno del juego, es un falso arranque, en contra del equipo de, Aguiluchitos, que son otras cinco yardas hacia atrás, tercera y largo, y otro castigo más, va a un personal, en contra de Aguiluchitos, decline el equipo de Blue Boys, en cuarto down, Aguiluchitos tiene que, entregar el balón, primero y diez, para Blue Boys, se queda con el balón, y consigue, una buena cantidad de yardas, primero y diez, Blue Boys con primero y diez, ya en campo enemigo, y silbatazo ahí, vamos a ver, se movieron ahí en la línea, así que, falso arranque, y cinco para atrás, planta en primera y quince, el pase, uy, le pasó entre las manos, incompleto, le quitó la vista, es la única, explicación que podemos, tener de esta jugada, pase incompleto, segundo down, pasecito, completo, y ya sale del terreno del juego, a dos yardas del primero y diez, tercera y unas cuatro, por avanzar, se la dejan al corredor, vamos a ver si puede doblar la esquina, arrollando literalmente, ahí al defensivo, lo que tenía enfrente, bajo los cuernos, y dejó ir la lámina, con todo, pero le va a faltar, para el primero y diez, cuarta y dos, se planta bien, el pase completo, un stop, ahí a unas cinco yardas, y con esto, consigue mover las cadenas, primero y diez, y hubo castigo, ahí al final de la jugada, retraso de juego, en contra de Aguiluchitos, y con primero y diez, poco alto el centro, lo controla bien, hay un pañuelo ya, en el terreno de juego, se quita, se rompe la jugada, se quita el contacto, mueve las piernas, sale del campo, para evitar el golpe, pero vamos a ver, que nos indican aquí, los oficiales, con un pañuelo, en la banda opuesta, a la nuestra, invasión, en contra del equipo, de Aguiluchitos, es un offside, declina obviamente, el equipo de Blue Boys, toman el yardaje, y es primero y diez, bueno, le van a faltar, dos yardas, para el primero y diez, tiempo afuera, solicitado por Blue Boys, primero y diez, y viene así, hay un trayectoria hacia afuera, y se queda corto el envío, así deja ir el brazo, con todo completo, y es anotación del equipo de Blue Boys, Anotación del equipo de Blue Boys, y finalmente se abre el marcador, Blue Boys seis, el equipo de Aguiluchitos cero, y vamos por el intento de conversión, ya rompe Blue Boys, hacia la línea de Screamish, Hace completo, y es bueno la conversión, jugada de dos puntos, así que el marcador of a Networks, en el segundo cuarto, Blue Boys ocho, Aguiluchitos cero, primero y diez, Aguiluchitos desde su yarda, veinticinco, acarreo, ajá, fuerte, ahí el contacto, y está ganando, unas dos o tres yardas, cuenta intento de acarreo, por el centro, pero no hay mucho, y con esta jugada, finaliza la primera mitad, victoria para los Blue Boys, ocho a cero, sobre Aguiluchitos, estamos en la pretemporada, de PFA, veteranos cuarenta y más, a través de Offa Networks, regresamos con la segunda mitad, y estamos de vuelta, con el inicio de la segunda mitad, primera ofensiva de Aguiluchitos, y mal centro, vamos a ver, y mantienen de milagro, la posesión del balón, ahí salió un auténtico, misil, que no pudo, bajar el coreback, y esto va, representar una pérdida, de más de 20 yardas, para Aguiluchitos, segunda y largo, y tenemos aquí, pérdida de yardaje, viene por Carrera, y, aquí ganaron unas pocas yardas, y vendrán cuarto down, Aguiluchitos tendrá que entregar la pelota, y le va a dejar buena posición de campo, al equipo de Blue Boys, primero y diez, para, Blue Boys, con Carrera, ahí se ve, y en el centro de la línea, y no hay nada, ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Sí? ¡Eso! ¿Qué? Segunda y 10, Blue Boys, muy bien a las cañas y asegurando la taqueada para que Blue Boys cuando mucho gane una media yarda, una yarda, vendrá tercera y media vendrá tercera y ocho y media por avanzar. Anda buscando masaje, hay un masajista por aquí, hay un masajista por aquí, ah ya se fue. Primero y 10, Águilo y Chitos, aquí intentan salir un juego terrestre pero no hay mucho. Segunda y Largo, intentan por carrera, se corta hacia el centro y van a perder todavía más yardas Aguiluchitos. Tercera y Largo, intentan aquí salir por carrera pero no, no hay otra vez. Y Pañuelo al final de la jugada. Con el castigo primero y 10 para Aguiluchitos. Pelota en la yarda 26 de su campo, ya en una situación un poquito mas cómoda para poder trabajar. Pase completo y no, de inmediato es detenido. Segunda y ocho, un poco corto el centro, lo alcanza a controlar. Rola, se planta bien el pase, muchísimo aire y no lo quiso interceptar. Pase incompleto, no se pudo plantar bien, por eso le dio mucho aire al balón y el defensivo todo para interceptar pero no se lo quiso llevar. Tercera oportunidad, otra vez problemas con el centro, el pase. Y en cuarto down, a entregar la pelota, la escuadra de Aguiluchitos. Finalizó el tercer cuarto, victoria para Blue Boys, 8 a 0 sobre Aguiluchitos. Se va a realizar el cambio de terreno y regresamos con los últimos 15 minutos de acción. Esto es BFA Veteranos 40 y más, torneo MCA 2022 a través de OFA Networks. Primero y 10 Blue Boys, ahí defensiva 60. Con todo, busca aquí el hueco, se abre ahí y se deja ir a las cañas. Se tiran y se va a quedar a dos yardas del primero y 10. Segunda y dos. Shot. Engaño, se la va a quedar el coreback, ahí un engaño de read option. Tiene el primero y 10. Y hasta la yarda 49. Vamos a ver dónde dan el máximo avance los oficiales. De todas maneras es primero y 10. Primero y 10. Blue Boys. El nuevo equipo golpeador. Sí, a ver la verdad. Read option, el pase incompleto, casi es interceptado. Ahí en la read option se quedó y fue por el pase el coreback. Segunda y 10. Tiempo fuera Blue Boys. Segunda y 10. Hay ropa sucia en el terreno del juego. El juez de línea de este lado lanzó el pañuelo y le está informando aquí al referí sobre la infracción. Se encuentra de Blue Boys. Se encuentra de Blue Boys. Falso arranque en contra del equipo de Blue Boys. Así que son cinco yardas hacia atrás. Será segunda y 15. Para la visita. Para la visita. Formación abierta. Y castigo de nueva cuenta. Ahí. Ahí algo discutiendo algo sobre la alineación de uno de los jugadores. Si bien hay las discusiones. Ya empieza a correr el tiempo. Formación abierta. Y castigo de nueva cuenta. Conducta antideportiva en contra del equipo de Blue Boys. Sigue discutiendo el equipo de Blue Boys. Y vuela otro pañuelo. Y los van a echar otras 15 para atrás seguramente. Y los van a echar otras 15 para atrás seguramente. ¿Vuelos? ¿Vuelos? ¿No estamos aquí? ¿Vuelos? Si. ¿Vuelos? 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 El jugador expulsado. ¿Vuelos? ¿Vuelos? y más atrás entonces aquí nada más por estar reclamando ya perdieron más de 30 yardas tercera y largo shot pase hay mal corrido de la trayectoria por parte del receptor y vendrá cuarto down y el equipo de Blue Boys a entregar el balón primero y 10 Aguiluchitos el otro en la yarda 46 de su campo y se detienen las acciones hay silbatazos voló un pañuelo en la banda opuesta es en contra de Aguiluchitos un falso arranque 5 para atrás primera y 15 un shot pase gira ya sale del terreno de juego segunda y unas 12 por avanzar se planta pase se quedó corto pase es incompleto tercera oportunidad completo pero insuficiente para el primero y 10 vamos a ver si se la juegan en cuarto o deciden entregar el balón viene tiempo fuera solicitado por Aguiluchitos el marcador of a networks en el cuarto cuarto Blue Boys 8 Aguiluchitos 0 en cuarta oportunidad se la va a jugar el equipo de Aguiluchitos cuarta y unas 8 por avanzar se planta bien se rompe la jugada va a correr por el centro y no va a llegar no llegó no llegó así que es cambio de posesión y es primero y 10 para el equipo de los Blue Boys y finaliza el partido victoria para Blue Boys 8 a 0 sobre Aguiluchitos y termina la pretemporada de PFA así que la próxima semana estaremos dando inicio a la temporada de 40 y más veteranos gracias buenas tardes